Una de las cosas más difíciles para mí es ver a mi familia en dolor. Me di cuenta de que mi marido tenía dificultades masticando la comida. A la hora de cenar, él se sostenía la mandíbula por el dolor. Llamé a Southern Dental y le hice una cita. Por suerte, solo fue un pequeño problema. Southern Dental le ayudó de inmediato. En serio, podría haber sido mucho peor si hubiera esperado a que él haga esa cita. Southern Dental lo hizo fácil y económico. Llame hoy a Southern Dental para hacer una cita en una de nuestras nueve ubicaciones.